Música 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 Noticiero MSC 8 de la noche Objetividad sin opinión Lunes a viernes 8 de la noche por las redes digitales de Panmira TV Colombia Noticiero MSC Red Informativa Nacional de Colombia para el Mundo Produce Marketing Estrategia Consultores SAS Hola, hola, muy pero muy buenas noches Bienvenidos nuevamente a su noticiero MSC 8 de la noche Por Panmira TV Colombia en la emisión de hoy miércoles 7 de junio del 2023 Somos Objetividad sin opinión Producción de MSC y App aliado al Ministerio TIC Y en la emisión número 84 arrancamos como siempre con los titulares Música Mucha atención porque estaremos desde en directo Acompañando al presidente Gustavo Petro desde las manifestaciones a favor de la reforma del gobierno del cambio Por otro lado, estuvimos acompañando a los colombianos en las diferentes actividades y sus manifestaciones de apoyo al gobierno del cambio También el presidente anunció dos nuevas reformas y la primera los servicios públicos y la segunda la ley 30 de educación También estaremos viendo como en medio de la polémica el senador Alexander López fue elegido nuevo presidente del Congreso Y reemplazará a Roy Barreras y sólo ocupará el cargo por mes y medio También tendremos noticias como el 75% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo Terminan en acciones de violencia, denunció la entidad También a nivel de la gobernación veremos cómo continúa el seguimiento a dos importantes obras en el norte del valle Y en nuestro municipio estaremos mirando cómo se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente Noticias internacionales que tienen que ver con el colapso de la represa en los límites entre Rusia y Ucrania Y también a nivel internacional como la Cruz Roja Internacional teme La dispersión de miles de minas antipersonas por las inundaciones en esta represa Noticias también que tienen que ver con Haití y los muertos confirmados por las lluvias tras el terremoto Organizaciones internacionales, económicas, noticias también que tienen que ver con ciencia y tecnología Invitados especiales importantísimos en la noche de hoy Deportes y mucho más en su noticiero MSC 8 de la noche por Palmira TV Colombia Recuerda dar like, compartir y comentar Somos Objetividad Sin Opinión Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca La invitación para que desde ya participen con nosotros Y escriban y opinen sobre nuestras noticias y también participen con nuestros invitados especiales Y arrancamos con las noticias nacionales Y última hora, tenemos en directo al presidente Gustavo Petro desde las manifestaciones A favor de la reforma del gobierno del cambio El objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana Y el motivo por el cual votaron por este gobierno Son las declaraciones del presidente de la república Y ese es el informe por parte de RTBC Noticias desde el lugar Veamos El presidente Gustavo Petro en este momento en directo para RTBC Noticias Presidente, la respuesta multitudinaria a la gente al llamado que usted le hizo a las calles Pues usted ve una enorme manifestación Que demuestra que el gobierno no está solo Que hay un pueblo que quiere de verdad Unas reformas que garanticen sus derechos Que quiere justicia social Que la justicia social es la base única de la paz Que si queremos la paz en Colombia Hay que construir justicia social Y eso no significa ni más ni menos Y la gente más poderosa de Colombia tiene que entenderlo Que la gente pueda tener sus derechos garantizados Derecho a pensión Derecho a una estabilidad laboral Derecho a tener salud Derecho a tener servicios públicos sin que se arruinen por pagarlos Derecho a vivir en Colombia Los adultos mayores están muy expectantes también con lo que pueda pasar con la reforma pensional La reforma pensional garantiza que muchos hoy, ancianos y ancianas que no reciben ni un peso Están tirados en las calles, que no tienen para un plato de sopa Tengan dignidad, tengan la posibilidad de un bono pensional que garanticen su existencia Su alegría, su afecto, su amor Más viejos podremos ayudar, más ancianas podremos ayudar Si menos ganancias se hacen en los fondos privados de pensiones Es un intercambio que justo Porque no podemos llevarle platos de sopa Dignidad al anciano, a la anciana que ha vivido en Colombia Y que hoy está abandonado a cambio de menos utilidades bancarias Usted está a punto de hablarle a la gente Pero hay un mensaje directo también al Congreso de la República, presidente Pues que el Congreso sepa que las reformas presentadas No son un capricho de un presidente No son malas, como dicen los dueños del gran capital Son los deseos, las ganas de vivir de todo un pueblo de Colombia Que el Congreso no traicione al pueblo ¿Usted esperaba esta convocatoria, presidente, hoy toda esta gente en la calle? Y habrá más y más y más Muy bien Por otro lado, RTBC Noticias estuvo acompañando a los colombianos en diferentes actividades Y sus manifestaciones de apoyo al gobierno del cambio de Gustavo Petro Urreco Cubrimiento desde el mediodía y desde las ciudades más importantes del país Informe de Radio Televisión Nacional de Colombia Veamos Pero vamos a hacer otra vez un recorrido por las principales ciudades del país Y también nos vamos a ir al Valle del Cauca, la ciudad de Cali Allí se encuentra Diego Candelo, quien nos tiene toda la información La actualización de lo que está pasando en este momento en la capital del Valle del Cauca Diego, adelante con toda la información Hola, buenos días Mire, a esta hora en la Plaza de las Banderas en Cali Hay cientos de personas congregadas esperando que llegue una de las marchas Que viene desde otro punto de concentración Se trata de la Universidad del Valle, más hacia el sur de la ciudad Aquí lo que hemos visto son gritos de diferentes arengas en apoyo al gobierno de Gustavo Petro Pero también a la aprobación por parte del Congreso de esas tres reformas importantes Por un lado la reforma a la salud, también pensional y la reforma al trabajo Las personas aquí también han sido testigos de diferentes muestras artísticas Que se viven a esta hora de la mañana, cuando son las 10 y 26 de la mañana aquí en Cali Son diferentes movimientos sociales también Diferentes colectivos y sindicatos de trabajadores que hacen presencia aquí en el Parque de las Banderas Esto es en el sur de la ciudad, entre el sur y el occidente de la ciudad Como lo hemos mencionado en apoyo al gobierno de Gustavo Petro A esta hora sigue adelantándose la manifestación desde la carrera séptima Diferentes personalidades ya empiezan a llegar Lo que han manifestado es que siguen uniéndose desde diferentes puntos de Bogotá Hay algunas manifestaciones que avanzan desde la avenida Caracas Y se unen aquí a la carrera séptima para poder encontrarse en puntos y llegar a la plaza de Bolívar Son ya aproximadamente 600 las personas Ya tuvimos también la oportunidad de hablar con la ministra del Trabajo Junto a ella, las diferentes centrales como la CGT, la CUT, la CTC Que están a favor de la reforma laboral En este momento también estamos viendo algunas personas que hacen parte de diferentes empresas Que salieron a manifestarse y también salieron a marchar para apoyar estas reformas sociales Buenas tardes, en Villavicencio inició la marcha en apoyo a las reformas laborales Desde el punto de encuentro del centro comercial Villacentro Alrededor de 400 personas, entre las que se encuentran líderes sindicalistas laborales Indígenas, juntas de acción comunal y ambientalistas se reunieron en este punto Hablamos con Eduardo Rodríguez Macuna, líder indígena del departamento del Meta Quien indicó por qué hace este apoyo al gobierno Petro Vamos a apoyar hoy a todo Colombia, a la marcha nacional Para que por fin este gobierno pueda implementar los proyectos de cambio a la salud laboral y pensional En paso, la movilización se había contemplado con un recorrido un poco más amplio Sin embargo, líderes de la misma y las autoridades acordaron la zona céntrica de la ciudad Dado las obras de infraestructura que también se desarrollan en esta zona de la ciudad Y que tendría dificultades en la movilidad del transporte normal y el transporte público Las recomendaciones las entrega la Secretaría de Tránsito Lo que estamos haciendo con el personal operativo es despejando todas estas zonas Para que en la menor medida no se afecte la movilidad Para esta oportunidad, la movilización no terminará en la Plaza de Nariño Debido a las dificultades en materia de movilidad por las obras de infraestructura Se prevé que en horas de la tarde finalice en el atrio de la Gobernación de Nariño Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7 En el eje cafetero, ciudades como Pereira desarrollan desde las 7 y 30 de la mañana Una asamblea permanente en las afueras de la alcaldía Con el sindicato de las empresas de telecomunicaciones Y desde las 9 de la mañana, la concentración del Magisterio en el Parque de la Libertad A la espera de unirse la movilización popular de las demás centrales unitarias de trabajadores En esa ciudad, las autoridades reportan normalidad en el desarrollo de las actividades Que se tienen previstas para el día de hoy Entre tanto, en el departamento del Quindío se tienen proyectadas varias actividades No solo hoy, sino también durante los próximos dos días Para hoy, 7 de junio, la concentración es en la Plaza de Bolívar Convocada por SUTEC Mañana jueves, 8 de junio, Día del Estudiante Caído Y el día viernes, 9 de junio, se tendrá una movilización denominada Marcha Carnaval Convocada por estudiantes y animalistas en su octava versión Para el caso de esta región, las autoridades decidieron instalar un PMU Que permanecerá activo desde hoy y hasta el día viernes cuando se desarrolle la última actividad Y finalmente, en la ciudad de Manizales, líderes sindicales convocaron a un plantón En el Palacio de Justicia de la Ciudad Con el objetivo de que, como en el resto de ciudades, se apoyen las reformas sociales Como lo son la laboral, la pensional y la de salud Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24 7 Por otro lado, el presidente Gustavo Petro anunció dos nuevas reformas La primera, a los servicios públicos y la segunda, a la Ley 30 de Educación Durante las marchas de este 7 de julio, el mandatario le pidió al Congreso Aprobar el paquete de reformas que ya está en trámite en el Legislativo E instó a la ciudadanía a mantener su respaldo ¿Cómo van las reformas que se tramitan actualmente? Veamos el informe de RTBC Noticias Pues seguimos mostrándoles en qué van los proyectos de reformas Que plantea el presidente Gustavo Petro del cambio Por ejemplo, la reforma laboral A esta legislatura le quedan dos semanas Y lo que estiman es que citaran a jornadas extras La reforma laboral está en la Comisión Séptima de la Cámara Espera primer debate La discusión ha sido aplazada por falta de cuórum en los días en que estuvo agendada Los partidos de oposición y el partido de la U Radicaron ponencias alternativas y negativas para la propuesta La salud y la laboral ya nosotros decidimos votarlas negativamente No queremos aplazamiento Lo que necesitamos es que esa reforma se hunda Las inquietudes que despierta el proyecto giran en torno a la estabilidad de los trabajadores ¿Y a qué descarta la creación de nuevos cargos? La reforma a la salud no ha podido avanzar en su segundo debate El Legislativo solo ha podido votar un porcentaje de los impedimentos y dar espacio a la discusión Evidentemente hay una crisis política, pero ¿cómo se enfrenta a una crisis política? El gobierno se dedica a gobernar El Congreso a estudiar los proyectos de ley, a hacerle control político al gobierno es normal El ministro de Salud mostró su optimismo ante el trámite Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, hemos llegado a acuerdos con las sociedades científicas Hemos hablado con los pacientes, hemos dialogado con las EPS Vamos a continuar trabajando con todos los sectores para que tengamos el mejor proyecto de salud Mediante un comunicado el partido de la ULE pidió al gobierno nacional aplazar la discusión de todas las reformas Ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso Se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo Se espera hoy un nuevo debate en plenaria de Cámara para que avance a segundo debate En medio de la polémica, el senador Alexander López fue elegido nuevo presidente del Congreso Reemplazará a Roy Barreras y solo ocupará el cargo por mes y medio El senador del Pacto Histórico es uno de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro El congresista llega a la estadignidad con el final de la legislatura en reemplazo de Roy Barreras Quien dejó el Capitolio luego de que el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia López estará en cargo hasta el próximo 20 de julio Informe de RTBC Noticias El nuevo presidente del Senado Alexander López fue enfático en señalar la máxima preocupación Que tiene el presidente de la República Gustavo Petro Es que sigan adelante en el legislativo las reformas a la salud laboral y pensional El presidente está angustiado y está angustiado porque estas reformas sociales no avanzan en el Congreso Es que estas son reformas vitales para nuestro pueblo y esa angustia nos la transmitió a nosotros Indicó que pese a todos los reveses que ha tenido el trámite de estas iniciativas Por encima de todo está el interés nacional del Ejecutivo para beneficiar a los colombianos Por lo que se irán incluso a sesiones extra Anunció reunión con partidos Con el Partido Liberal, con su bancada y con el Partido Conservador Le propuse una reunión este jueves también al Centro Democrático Para que dialoguemos cuáles son sus propuestas, sus ideas Frente a estas reformas que están hoy en discusión en las comisiones Alexander López estará al frente del Congreso durante 43 días Tiempo en el cual buscará impulsar la unidad de los partidos Y mucha atención porque el 75% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo Terminan en acciones de violencia, denunció la entidad El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís Propuso la creación de un fondo para atender las recomendaciones que se emiten A través del sistema de alertas tempranas Para garantizar la mitigación de los riesgos en las comunidades afectadas Por la violencia que ejercen los grupos armados ilegales, delincuenciales Y otras organizaciones criminales en los territorios del país Informe RTBC Noticias El 75% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo Terminan en acciones de violencia, denuncia la entidad Por eso pidió al gobierno crear un fondo para atender estas alertas Pese a las advertencias y las recomendaciones emitidas Líderes sociales, comunidades o grupos en riesgo son afectados por la violencia Según advirtió la Defensoría del Pueblo Del universo de alertas tempranas que nosotros hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo El 75%, óigase bien, el 75% de esas recomendaciones Son los hechos que ahí se advierten para prevenir los riesgos son consumados La entidad advierte que las alertas que emiten para prevenir no están cumpliendo su objetivo Hemos propuesto la creación de un fondo para atender las recomendaciones En el marco de cada una de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo La Defensoría además emitió una nueva alerta temprana respecto al riesgo electoral Con los insumos entregados por alcaldes y gobernadores Y llegamos al Valle del Cauca La Gobernación del Valle del Cauca continúa haciendo seguimiento A dos importantes obras en el norte del Valle Invencible Con el fin de recuperar la conectividad con el departamento del Quindío Y se trata del Puente de Barragán en Caicedondia Y el Muro de Contención en el sector de La Cristalina en Sevilla Informe desde la Gobernación del Valle del Cauca Bueno, nos encontramos aquí en la vía Sevilla-Caicedonia Concretamente en el punto La Cristalina Donde nos encontramos desde parte del departamento del Valle del Cauca Recuperando la vía El compromiso de parte de nuestra gobernadora y el gobierno departamental Es un compromiso total Por ello permanentemente nuestra gobernadora y el doctor Fran Están en sitio, están en las obras Y aquí estamos precisamente en este sitio Haciendo el seguimiento con INVIAS Con el alcalde y con toda la comunidad Y créanme que es el compromiso total del departamento del Valle En la recuperación de las vías Esto hace parte de un trabajo que venimos haciendo mancomunadamente Entre el gobierno departamental, el INVIAS Y los gobiernos locales Aquí tuvimos una pérdida de la banca Prácticamente total del 90% Banca que en este momento se está haciendo ya las acciones de mitigación Hay paso permanente con Parisiga No se ha perdido la conectividad Es importante destacar ese trabajo que se ha venido haciendo Bueno, nos encontramos aquí en la vía Sevilla La Alcaldía de Palmira celebró el Día Mundial del Medio Ambiente Con diversas actividades para sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del planeta Esta iniciativa se logró gracias a la vinculación de entidades que trabajan para la preservación del medio ambiente Y ese es el informe que nos regala a esta hora la Dirección de Gestión del Medio Ambiente de Palmira Veamos En el Día Mundial del Medio Ambiente La Alcaldía de Palmira y la Dirección de Gestión del Medio Ambiente Continúan haciendo acciones por el medio ambiente Por eso estuvimos en el Parque Bolívar Articulados con muchas de estas entidades públicas y privadas Con la única iniciativa de que la comunidad cercana Puede haberse trabajo que se está realizando en sitios emblemáticos como el Parque Bolívar Y lo podamos replicar en otras zonas Trajimos diversas actividades Juegos lúdicos ambientales Plántulas Y diversas actividades enfocadas hacia los adultos y hacia los estudiantes Eso lo hacemos con el fin de que las personas creen conciencia ambiental Tanto en su entorno como en sus instituciones Hemos decidido sumarnos a esta iniciativa Que ha organizado la Dirección de Medio Ambiente Para embellecer nuestro Parque Bolívar En otras ocasiones también hemos trabajado de la mano Para el sostenimiento del medio ambiente Porque para nuestra entidad también es muy importante El bienestar de todo nuestro municipio Gracias por continuar con nosotros Recuerda dar like, compartir y comentar Somos Objetividad Sin Opinión Noticiero MSC El primer noticiero interactivo del Valle del Cauca Escríbenos y participa con nosotros desde ya Y a esta hora de la noche Vamos a darle ya la bienvenida A nuestro primer invitado en la noche de hoy Quien ya se encuentra aquí en el canal Y ya se encuentra aquí dispuesto a arrancar esta entrevista especial Y por aquí se encuentra Juan Carvajal Quien viene a esa propuesta del Consejo Con la Cultura, Educación, Turismo Y para que hablemos de otros detalles adicionales Como el terminal y otros temas de nuestro municipio en Palmira Gracias Juan, un placer saludarlo nuevamente Muy buenas noches Dios le bendiga Cuéntenos cómo se siente a esta hora de la noche Por aquí nuevamente en Palmira TV ¿Cómo van las cosas? No, pues primero muchas gracias Por el espacio, por la invitación Y pues estar aquí compartiendo con vos Rubén Con todo tu equipo de trabajo Pues dándole a conocer a los palmiranos Nuestra propuesta para estas elecciones que se vienen Así es Juana y arranquemos por ese tema importante La cultura Por aquí hemos venido recibiendo algunos líderes Y con muchas expectativas Pero también inquietos por los cambios en los secretarios ¿Cómo va ese tema? ¿Y cómo ve usted Palmira con la cultura? ¿Cómo lo vamos mejorando? Ok, pues lo primero es que La gestión cultural en Palmira Tiene que seguir enfocada a los gestores culturales Tiene que pensar en el bien común del sector cultural En seguir implementando programas como el programa municipal De estímulos que Palmira debe tener estímulos municipales En términos de cultura Que la Escuela Municipal de Artes Casa de la Cultura Ricaldo Nieto Salga de lo que es la Secretaría de Cultura Y tenga vida propia como un ente descentralizado Y pues lo más importante y lo que tú me preguntas Pues nada, para nadie hubo un secreto Y no es ajeno que hace poco Lastimosamente hubo una Digamos Crisis, por así decirlo De desestabilidad institucional Entiendo hoy pues que Han habido unos cambios Pero siempre hay que pensar Lo mejor para el bien común Del sector cultural Y sobre eso pues hay que trabajar En estos aspectos Así es Juan Y por ahí estamos viendo Parte de las redes sociales Y haciendo un trabajo importante Recorriendo el municipio Especialmente la ciudad Y acompañado Muy bien acompañado Con algunos gestores Cuéntenos un poco sobre ese trabajo No, pues hemos estado Creo que yo fui tu primer invitado Este año En estas LIDES Desde febrero Empezamos pues a salir A mostrarle a los ciudadanos y las ciudadanas Nuestra propuesta Yo estaba enfocado Mucho Y ojalá Ahí que estoy viendo Pase en uno de los videos Sobre una de las denuncias Que hemos estado haciendo Sobre el parque La Carbonera De acuerdo Quisiera digamos Hablar un poco Un poco de este tema Porque Pues hoy La clase política Palmirana De Palmira No le ha parado Ni cinco de bolas A este problema Este elefante blanco Que nos tienen Hoy por hoy Que es de este parque Hemos sido la única voz En Palmira Digamos como actores políticos Que somos Que ahí Ahí veo que ya va bajando al ril Como actores políticos Que somos En nuestro municipio Que hablan sobre Este elefante blanco Ninguno de los 19 concejales Ha hablado Ni los diputados Que vive de Palmira En la asamblea municipal Que tenemos un parque Que tiene tres años De retraso Sobre costos Que no está funcionando A la comunidad Y que siempre hay mentiras Tras mentiras Entiendo que Algunos periodistas De la ciudad A finales de marzo Indervalle Los invitó Y les dijeron Vengan para que Van el parque Que ya lo vamos A inaugurar Y hoy estamos ¿A qué? 6, 7, 7 de junio Es hoy Y no la han entregado El mes pasado Ya no invitaron A periodistas Sino que invitaron A miembros De la HAC Y la JAL De Zamorano A decirles exactamente Lo mismo No, el otro mes ya está Y yo no creo Que en junio Lo entreguen ¿Por qué? Porque hay unos Digamos factores Que no nos han dicho Y que nosotros Hemos investigado Con el equipo de trabajo De la política De la felicidad Y que hemos dicho Aquí hay unas irregularidades Nosotros hicimos Una denuncia Formal a la Contraloría Donde expusimos Que Indervalle No previó Unos problemas De acueducto Y alcantarillado Que deberían preverlos Antes de la obra Que no es mentira Que la obra Se haya parado Principalmente Por el paro Y el COVID Fueron muy pocos Digamos los días Y las semanas Que se pararon Y lo que ha habido Es una falta De planificación Una presunta Falta de planificación Para la ejecución De esta obra Y unos sobrecostos Que se han dado Digamos Gracias a esta Presunta falta De planificación Entonces ¿Qué hicimos? Nosotros Fuimos hasta la Contraloría En Bogotá Estuvimos en Bogotá Haciendo la denuncia La radicamos Y usted El primer periodista En Palmira Que va a tener La chiva Debo contarle Que la Contraloría Nos aceptó La denuncia Y van a abrir Investigación No, van a abrir No, abrieron Porque nos la respondieron Hace unas tres semanas Abrieron investigación Sobre el contrato De la Carbonera Entre Indervalle Y el contratista Y este contrato Hoy por hoy La Contraloría Le está haciendo Una auditoría Sobre todo Lo que tiene que ver Y concieron Este contrato Gracias a nuestra denuncia Es decir Desde antes Nosotros de llegar Al Consejo Municipal Estamos desde ya Haciendo el ejercicio De control político Sobre este elefante blanco Que nadie Ningún político Acá en Palmira Ni los que están en campaña Ni nadie ha venido Diciendo nada Sino que nosotros Generamos estos mecanismos Que nos da la ley Como ciudadanos Y ciudadanas Y pues llevamos A cabo esto Nos respondió La Contraloría Nos dijo Que ya se está Abriendo la investigación Que tienen seis meses Para investigar Y que van a llegar Pues hasta Hasta el fondo Desde lo técnico Facturas Contrataciones Actas de entrega Porque el parque Supuestamente se entregó A satisfacción El 31 de diciembre Del 2022 Pero esta es la fecha Que no se tiene Noticias sobre ello Entonces hemos estado Muy pendientes Con este tema Juan y me alegra Que como usted Me lo acaba de mencionar No solamente De tener la previncia Sino también De tener la posibilidad De que Es el ejercicio Que tenemos que hacer Como ciudadanos ¿De acuerdo? Posiblemente Como usted lo menciona Hay concejales Que no han realizado La labor del control político Porque no solamente Se le hace a un alcalde Si hay que hacer El control político Se hace en todo Lo que ocurre En el municipio Para identificar El impacto Que esto pueda generar Por aquí estuvimos Con un líder Y creo que hace parte De esa junta De acciones comunales Y nos mencionaba De cómo este proceso Ha deteriorado El desarrollo Que se ha venido Generando en ese sector ¿Por qué? Porque bloquea Bloquea La construcción De cositas De negocios De todo lo que pueda Generar este tipo De turismo Que va a tener Esa zona del municipio Y hoy está frenado No mire Y no solo eso Sino también Un día Vamos otro De los temas Diez Que esto Se supone Que iba a beneficiar A adultos mayores De la zona De la comuna Uno Zamorana Carbonera Jarolet Todos estos barrios De aquí a Leaños A jóvenes Y a los estudiantes De la Universidad Del Valle Que por eso Digamos Esa fue también Una de las motivaciones Porque este parque Que hay al frente De la Universidad Del Valle Y va a ser como Pues yo lo llamo Un CEU informal De la Universidad Del Valle Y aún así No lo han entregado Entonces Es mucha comunidad Que lleva Tres años Esperando Que han pasado Todos los retrasos Habidos Y por haber Que han habido Muchas excusas Y yo lo he llamado Como que este Del puente De Juanchito 2.0 O sea este Este del Y en realidad Pues del puente De Juanchito Afecta a Palmira Gobernación Del Valle No le cumplen A Palmira Pero quieren Que voten Por ello Entonces bueno Como no le cumplen A Palmira Con el puente De Juanchito Como no le cumplen A Palmira Con la Carbonera Pero quieren Recuperar El poder Entonces ese es también El mensaje Que nosotros le decimos A los ciudadanos Y la ciudadana Vengan Revisen Lo que está pasando Miren lo que Los que quieren Volver al poder Están haciendo No han sido capaces En entregar Un aquaparque En tres años Como van a querer Seguir gobernando La ciudad Porque han inventado Todas las excusas De la vida Y por haber Para no entrega A este parque Juan Desde su experiencia Y el trabajo Que ha venido haciendo Porque quiere llegar A ese control político De nuestro municipio Que otros inconvenientes Tenemos en Palmira Que tengan que ver A nivel de Posiblemente nacional Y también a nivel regional Que otros Que otros detalles Tenemos ahí Que hoy Los ciudadanos No hemos podido disfrutar Mire hay un tema Con el que yo Digamos Con el equipo Estamos trabajando Y vamos a volver A retomar Y es el tema De la terminal A los palmiranos Nos volvió Que queríamos terminal Pero es una Sentida necesidad Yo tuve Tuve la oportunidad De Estar en el debate Pues de participación Ciudadana En el consejo A finales del mes De febrero Y pues te digo Que dentro De la investigación Que nosotros hicimos Nos encontramos Con que Los tres últimos gobiernos Con este cuatro Se han comprometido Dentro de su plan De desarrollo Que es un proyecto De acuerdo Y que digamos Tiene que hacerse Porque le destinan Recursos Y todo El aparataje Pues administrativo Que ello implica Ninguno de los tres Lo hizo Y esta administración Que digamos Tuvo toda la voluntad Técnica Financiera Y política De hacerlo Como los otros No querían Que lo hicieran Pues se pusieron Digamos De acuerdo Para tumbar Digamos De estos proyectos Y un proyecto Tan importante Como la terminal Y si nosotros Nos vamos Al meollo Del asunto Del debate Fueron Razonamientos Políticos Y no técnicos Que determinaron Esto Entonces ¿Cuál es el mensaje De nuevo A las palmiranas Y a los palmiranos Y es Por peleas Mezquinas Políticas Hoy los palmiranos Nos vamos a tener Que mamar Otros mínimos Tres años Sin la terminal Entonces Por ejemplo Yo Últimamente Pues frecuento Mucho La Versalles Porque llevo A mi pareja Todos los días A que Coja el bus En la Versalles Y ahí es que Uno se da cuenta Cómo es del cuento De coger un bus Sin terminal Ahí a la intemperie Al garete Cuando llueve Pues Es muy complejo Muchos de los despachadores Después detrás De las personas No las dejan Ni bajarse Del medio de transporte O caminar por ahí Porque venga El bus No sé qué Problemas pues De movilidad De tráfico De accidentalidad Y a eso Fue lo que Nos sometió La clase política De palmira O sea Yo Hago hincapié Cada que una persona Coja un bus En la Versalles En las condiciones Que los cogen Piensen es que Vamos a estar Otros tres años Gracias a los concejales Que hoy No dejaron Que esto se hiciera Entonces Hay que Poner y seguir Vivo el debate De la terminal Palmira Necesita una terminal Llámese sentar Algunos decían No es que Es que Una central De transporte Intermodal En el gobierno De Ritter López Hablaba de central De transporte Intermodal Se lo digo Porque así Estaba en el plan De desarrollo De ellos Entonces Sea una central De transporte Intermodal Sean dos Terminales Satélites Palmira Necesita una Infraestructura De transporte Que organice El transporte Intermunicipal Porque Palmira Es una ciudad Dormitoria Y de paso Aquí somos Muchos los que Trabajan En Cali En Buga En Tuluá En el Cerrito Y viceversa Esto es una ciudad De constante movimiento Que sí o sí Necesita Este tipo De infraestructura Y también Un sistema De transporte Digno Para los ciudadanos Y las ciudadanas Pues Juan La verdad Me deja muy inquieto Porque El malestar Del Palmira No está En muchas De esas situaciones Como usted Lo acaba De mencionar No tenemos Movilidad Pero lo que más Me preocupa Desde mi poca Experiencia Es que esto Lo que nos Usted lo acaba De decir Le colocó Menos frenos De emergencia Por tres años O quien sabe Cuánto tiempo Más Y perdemos La oportunidad De poder bajar Recursos a nivel Nacional Por no estar Trabajando unidos Perder proyectos Donde el gobierno Nacional Hoy podemos tener Y que el transporte No lo ponga El estado Ni siquiera Plata de nosotros Pero por no Poder llegar A acuerdos Como usted lo menciona Con las clases Políticas No llegar A unos acuerdos Por lo menos De desarrollo Básicos ¿Por qué? ¿Por qué crees tú Que esto Esto va a seguir Así? ¿Vamos a tener Que seguir Aguantando Los palmiranos Esa división Política? Pues la respuesta La tiene Cada Palmirano Y hay que eso Pesar Ya vivimos Lo que es Tener Un alcalde Diferente Digamos De otra línea A la que duró 12 años Gobernando Pero un consejo Amarrado Por unos intereses Particulares Que eso fue Lo que pasó En el 2020 Es que Digamos Lo de la terminal No es nuevo El consejo Dice No nos lo ponemos Y no solo La oposición Digamos Que se dio ahora Sino que es que Esto viene Desde el 2021 Recuerde Que en su momento El tristemente Célebre Concejal Joaquín Fonseca Salió Con Legu Leyad Y a la final Se tumbó Una de las sesiones De vigencia Futuras Precisamente Para lograr Unos recursos De cooperación Internacional Para los estudios De factibilidad Que eran en ese momento Eso atrasó el cronograma Creo que Si mal no estoy Como 8 meses Un año Más o menos En ese periodo De tiempo ¿Cuál es la solución? Que para esta época Electoral Que se viene De verdad Nosotros Escojamos No solo Un alcalde O alcaldesa Digamos Que se preocupe Por el bien común De los palmiranos Y no por intereses Particulares Sino que además Necesitamos Un consejo Municipal Que esté al lado De los palmiranos Y las palmiranas Y no unos pocos Caciques políticos Que se reúnen En algunas fincas A las afueras De Palmira A tomar las decisiones Que nos afectan A todos Nosotros lo que necesitamos Es un consejo Municipal Que tome Decisiones técnicas Que allá haya 19 personas Que listo Si nos vamos A poner a la terminal Ah pero es que Pasa No está Digamos Bien ubicada En el sitio O las terminales Son infraestructuras Obsoletas O sea Argumentos técnicos De verdad Y no Marrullerías políticas Que a la final Lo que terminan Es perjudicando A la calidad De vida Pues de nuestros De nuestros Habitantes Es que es muy complejo Todo esto que me estás Contando Juan Porque Al no llegar a acuerdos Al frenar dos procesos La La Usted lo mencionaba La falta de planeación Que no ha permitido Entregar muchas obras De infraestructura Para tener mejor Calidad de vida Lo que ocurre En la entrada a Cali Por el sector De Palmira En el cruce De Juanchito Eso es una cosa loca En las horas pico Eso por ahí es Desde que ya hay una doble calzada Llega el momento de la hora El cono Y siempre es ese cruce Donde la gente Que tiene que vivir Allá adentro En las Que hoy son más De 50 mil Diría yo Que locura Salir por una sola calle Que a la final Se encuentra con un tráfico Que es imposible Entrar y salir O sea Eso Afecta 100% A la comunidad Y son palmiranos Porque están viviendo En nuestro territorio Así es Allá en el rinconcito Al lado Del río Cauca Sobre el puente De Juanchito Pero son personas Que están pagando impuestos En nuestro municipio En nuestro terreno Y que también sufren El control Desde la gobernación Y como se lo menciona Ahorita A los diputados Ese no es el control Ese no es el trabajo De ellos Esto que tú estás haciendo No es un trabajo Que debería estar haciendo Un diputado Palmira tiene creo que Uno Dos Tres diputados Y solamente hay una Diputada Que Es la doctora Griselda Yanet Pues que es la que Yo he visto Que habla De estos temas De resto Los otros dos diputados Que son Hugo Perlaza Y Luzdey Martínez Que es de Rosso No recuerdo ahora Si hay Otros diputados Palmirano Son como esos tres Que se me vienen a la mente No han dicho nada Todo lo contrario De hecho Hugo Perlaza En una de las sesiones De control político Que hacían de otro tema Salió a tratarme De mentirosa Decir que digamos Nosotros éramos unos mentirosos Que éramos unos incendiarios Que no sabíamos Donde estábamos parados Por hacer la denuncia Del tema de la carbonera Cuando El señor De hecho Lo afirmó en marzo Que no Eso es un poco Dentro de unos pocos días Lo entregan Y vea que estamos en junio Y nos lo han entregado Entonces Es como eso Bueno Ya agradecerle Sobre el trabajo Que nos viene Usted también apoyando A los Palmiranos Para apretar un poquito Sobre esos temas Para que nos lo entreguen Rápido a los Palmiranos Especialmente el Inder Inder Valle Es el que tiene que entregar Este gran desarrollo Para nuestro municipio Porque es deporte Más turismo O sea Aquí El sector de la carbonera Tiene un sector cultural Importantísimo Que lo debemos fortalecer Y el mensaje Que yo le tengo que decir A la comunidad En las últimas entrevistas Que he tenido Sobre la comuna O especialmente Ahí en la carbonera Y Zamorano Es que tenemos Una vía espectacular Nueva Una doble calzada Una belleza Pero su entorno Hoy es un entorno De inseguridad Porque no tiene Construcciones Porque ese parque Está parado O sea La cancha de chaza Chaza creo que se llama El deporte No ha podido tener Una evolución tampoco Porque Si no se apoya Con lo otro Y no promueve Gente que visite El lugar Pues como Vamos a crear Realmente un desarrollo Económico Y ese es el mensaje Juan La educación Y el turismo Nuestro Palmira Usted Que ha venido También trabajando En los últimos tiempos En este desafío De mostrar Palmira A nivel internacional Bien Queremos cambiar Las normas En el sistema Educativo Sabemos que Las normas Hay que actualizarlas Y lo más rápido Posible Porque Lo TIC Nos está devorando Pero muchas personas No saben Que es lo TIC ¿Cómo podemos Promover A nuestro municipio Los palmiranos ¿Cómo pueden También confiar En que usted va a llegar Al consejo A trabajar unidos Independientemente Quien llega a la alcaldía Necesitamos seguir Trabajando en pro De la comunidad Pues mire En temas de educación Lo primero es Seguir fortaleciendo Y es algo que yo Quiero llegar a hacer Al consejo municipal Es apostarle A la formación De formadores Es decir A que nuestros docentes Que a veces Son muy Bilibendiados Muy mal pagados Tienen digamos De muchos retos Encima Mucha carga Pues que poder formarlos Así como en su momento Se creó Un fondo De beca Muy cuestionado Por motivos Que no va a tratar acá Que creemos Algo similar Pero para los docentes Que los docentes Se sigan Nuestros docentes De Palmira Se sigan formando Esto no es un modelo Nuevo Esto es un modelo Que se ha aplicado En otras ciudades Del país Creo que este plan Debo revisarlo Creo que este plan De desarrollo Lo contempla El nuevo plan Nacional de desarrollo Y es que Desde los municipios Pues podamos hacer fondos Para que nuestros docentes Obviamente Pues con un Digamos Se tiene que aplicar Un esquema de selección Unos criterios No van a ser Pues todos los docentes Habrán unos cupos limitados Pero que se pueda permitir Digamos Como estos primeros pilotos Para que hayan docentes Que quieran Seguir formándose Y entre un mejor docente Pues formado Lo que va a suceder Es que Van a salir Nuestros muchachos De las instituciones Públicas Mejor formados Un docente Digamos Que haga una especialización Una maestría Pagada pues Por los recursos De nosotros Es una inversión Que sea en capital humano Para la formación De nuestros Estudiantes De los colegios Públicos Municipales Que Palmira Eso si hay que Reconocerlo Y no es Ni siquiera Esta administración Ni de atrás Sino que es Digamos Como una herencia Hace 50 años Más o menos Que Palmira Tiene un muy buena Digamos Una muy buena Red pública Educativa El Colegio San Vicente El Cárdeno Merriñado El Politécnico El Rafo Todos estos colegios Que son tradicionales En Palmira Tienen buena calidad Educativa Algunos tienen Problemas de infraestructura Pero son reconocidos A nivel regional Siempre son los primeros Del IFES Tienen esos temas Y pues seguir implementando El acceso De tecnologías De la información A las aulas Que es de tablets Que el Mejor dicho En el próximo plan De desarrollo Lo ideal Sería que ningún Muchacho De bachillerato Por ejemplo De séptimo En adelante Que ya Digamos Tienen como La capacidad Para manejar Un dispositivo Electrónico Se quede sin tablet Que pues se la den Al inicio del año Y que la entregue Al final del año Pero pues que tenga Digamos Todo este tipo De experiencias Y herramientas Juan por aquí Me voy a conectar Con las redes sociales Y por aquí Lin Rincón Dice felicidades Excelente invitado Luisa Murillo Dice buenas noches Usted apoya A Marixa Isaza Bueno Lo primero es que Ya hablando En términos políticos Yo hago parte Y soy precandidato Al consejo de Palmira Precandidato Por el partido Alianza Verde Llevo Casi 14 años Más o menos Militando Dentro del partido Soy semilla De la ola verde Hice parte Pues de la campaña Del profe Mocu De Sergio Fajardo En su momento Soy pues digamos De los fundadores De un proyecto político Que tenemos Que se llama La política La felicidad Que hoy lidera Nuestro congresista verde Duvalía Sancho Garango Hoy puedo decirlo El mejor congresista Del Valle del Cauca Acabamos Del congresista Le acaban de aprobar Su primer ley En su primer año Legislativo Es que ahí es donde Nosotros mostramos Que verdaderamente Llegamos a los espacios De poder Es para mostrar Que lo hacemos diferente Y nuestro congresista Duvalía Sánchez Hoy acaba de aprobar Se le acaba de aprobar Su primer ley Va a ser ley De la república De fraude digital Básicamente Lo que hace esta ley Es proteger A los ciudadanos Que han sido víctimas De fraudes digitales Que a usted le abrieron De pronto Una cuenta En Rappi Credit O en este otro Que se llama Liner Bueno Estas empresas De préstamos digitales Y pues tiene Otras connotaciones Pero es una ley Que va a beneficiar Más o menos A 40 mil Ciudadanos Y ciudadanas De Colombia Que hoy son víctimas De este tipo de delitos Y es gracias A nuestro congresista Entonces Hago parte Del partido Alianza Verde Hago parte De la política De la felicidad Y hoy hay una Apuesta Precandidatura Verde Que la encabeza Maritza Isaza Que la estamos Acompañando Que digamos Creemos en esta propuesta Y pues vamos A acompañarla Hasta tanto El partido Digamos Tome una determinación Porque pues todavía No hay avales Nadie es candidato Ni siquiera Los que hoy Están entregando firmas Sino que pues Estamos En este camino Y siempre Buscando lo mejor Que le convenga Palmira Pero pues no Nos verán Nunca Con una candidatura Que esté pues Digamos Del otro lado De 12 años De mala gestión De 12 años De prácticas Cuestionables Allá no nos verán Ok Por aquí también dice Luisa Gaona Excelente invitado Un palmirano Que siente su ciudad Y que le apuesta Al don de servicio Francisco García Confirmándonos Los invitados Juan David Carvajal Para que lo sigan En la red Juan David Carvajal Renjifo Luisa Murillo Dice Terminal sin servicio Urbano público Por eso Lo que hablamos De lo nacional Claro Y lo comentaba ahora Hay que apostarle A la terminal Pero también A un sistema Integrado De transporte público Ahora Pues de hecho El día de la terminal Viene un Un congresista Decir terminal Sí pero no así Vamos a hacer un sistema De transporte público Pero que no sea el Tupal Es que ya lo hicieron El papá del congresista Lo hizo Hicieron el Tupal Y no funcionó El Tupal no funcionó El Tupal era Un modelo Que integraba Todas las empresas De transporte Pero pues no No funcionó No Yo invito a que Por ejemplo Miremos Digamos Experiencias como Armenia Como Pasto Es que Pereira no Porque Pereira Tiene BRT Pero por ejemplo Digamos En Pasto ¿Qué sucede? En Pasto Juntaron todas las empresas Pero el socio mayoritario No fue el privado Sino El Estado Pues la alcaldía Ya hicieron El SITP Que se llama Ciudad Sorpresa Crear una empresa Que se llama Avante Y es la que Arregla digamos Como toda la Infraestructura Hay unas demarcaciones En Parmenia Pasa algo similar El sistema Creo que se llama Tinto Entonces Es mirar En ciudades Con similares Con similares Tamaño A la de Palmira Porque aquí El que venga A decir Es que Palmira Vamos a meterle Metro Y vamos a meterle Un transmiler Eso Eso no Eso es carreta Palmira Digamos Por el tamaño El crecimiento Hay que ser coherente Hay que mirar Con buses De bajas emisiones Que tengan Bastante circulación Que la financie El Estado La alcaldía Debe financiar Este sistema No es autosostenible Este tipo de sistemas No son autosostenibles Pero pues Los palmiranos Necesitamos Movilidad Usted ahorita Desde la Italia Hasta las Mercedes Me ha dicho Que queda varado Si no tiene motocarro No le toca aplicación Si Le toca aplicación Y ya se echa Como 20 Hoy ya las aplicaciones Tienen motos O sea Aquí nos toca Utilizar la tecnología Entonces Por aquí dice Lin Rincón Genial propuesta Luisa Murillo No se puede poner Los zapatos Y después las medias Primero servicios públicos Y luego terminal Servicios públicos No El servicio público Ah El servicio público Del transporte Yo creo que son las dos No Es que es algo Mancomunado Tienen que ir de la mano Si nos viene un metro Para poder conectarnos A cinco ciudades Cuatro ciudades Y Palmira Va a seguir sin servicio De transporte No tenemos nada Como decimos los economistas Cuando nos enseñan Algo de lógica Y es Ah no excluye Lo uno no excluye Lo otro O sea La terminal no excluye El sistema de transporte público Las dos cosas Se pueden hacer A la mano A la par Y de hecho Unas terminales Intermodales Organizan Digamos Permiten organizar El sistema de transporte público Porque pueden ser puntos De llegada y partida De no pues Para lo intermunicipal Sino para lo Digamos Para lo local Que las rutas Arranquen desde la terminal Es un ejemplo No estoy diciendo Pero en algunos casos Puede funcionar así Pero es que así funcionan Las ciudades principales Del mundo Juan O sea Es que nos cuesta Movernos aquí En nuestras principales ciudades Y conformar De que así funciona Así es O sea Porque no copiamos Y pegamos lo bueno Y por lo menos ejecutamos Y es que Es el mensaje de hoy Juan Que usted nos deja Y es que lastimosamente Por no trabajar unidos La comunidad Es la que está sufriendo Los platos rotos El ciudadano El inversionista Que no ve desarrollo No ve evolución Dice no invierto No confío O sea Este tipo de procesos Son los que no debemos Seguir funcionando Y por eso usted Va a luchar Para llegar a ese consejo Para que sigamos mostrándolo Mejor a nivel internacional Porque yo creo que ya Lo nacional Y Vallecaucano Ya se dieron cuenta Que tenemos Una perla Que estamos apenas Sacándole brillo Y que somos los ciudadanos Los que tenemos Que sacar de ese brillo ¿De acuerdo? Sí, sí Juan El tiempo en los medios Es muy corto Como siempre Yo le quiero agradecer Un mensaje final Y la invitación a la gente Para que lo siga Sus redes Donde lo encuentran Está esperando Como me lo acaba de decir El aval Ajá Pero La gente que lo quiera Acompañar desde ya Y está en territorios ¿Qué deben hacer? Bueno Lo primero de nuevo Soy un palmirano Tengo 29 años Próximo A cumplir los 30 Ya en julio Nos llegan los 30 Ya llega el tercer piso Claro Me llegan los 30 En plena campaña Ya unos días Antes de iniciar la campaña Soy palmirano Pura cepa Criado en el barrio Sesquicentenario Vivo Hacia el sector sur De la ciudad Egresado El cardenal Mirriñado Toda mi familia Es palmirana Me mueve mucho Palmira Me apasiona Este territorio Donde crecí Donde es mi mamá Mis abuelos Mis tíos Primos Y vamos a seguir trabajando Porque Palmira Sea una mejor ciudad Vamos a defender A Palmira De quienes Quieren seguir saqueándola De quienes hoy Están desesperados Por volver al poder Y ese es el mensaje Defendamos a Palmira Vamos a defender a Palmira De quienes quieren seguir Con estas Estas malas prácticas Y necesitamos En el consejo Una voz No que le haga caso A unos pocos de atrás Sino A quienes defiendan El bien El bien común Sobre el interés particular Y el mensaje final es Soy un joven de Palmira Que quiere lo mejor Para su municipio Hago parte Del partido Alianza Verde No he militado En otro partido Que no sea la Alianza Verde Y espero buscar el aval Espero ser la cabeza de lista Estoy buscando También la cabeza de lista Por este partido Y puedo acompañar Siempre procesos Alternativos De ciudad Que nos permitan crecer Con unas bases Pues siempre Sobre la legalidad Y el cuidado De los recursos públicos Juan Por ahí el canal Palmira TV Colombia Ha venido trabajando Y especialmente La semana pasada Lanzado Hizo un lanzamiento De una película De un medio metraje Cuéntenos un poco Usted como ve También la evolución De este tipo De procesos Por parte del canal Digital Que hoy estamos Transmitiendo Desde Palmira Para el mundo Entonces ¿Qué es lo que se realiza? Yo creo que ustedes Lo que están haciendo Un gran aporte Al ecosistema De medios digitales De nuestro municipio Palmira Yo creo que En estos días Hablaba con Algunos Amigos De otros municipios De Jamondí De Bocari Y digamos El fortalecimiento Que tienen Los medios En Palmira Tanto tradicionales Como digitales No los tiene Otro municipio Saquemos a Cali Que es la capital Pero Saquemos a Cali No los tiene Otro municipio Y el aporte Que haces tú Que hacen los otros Digamos Periodistas A nuestro municipio Es bastante importante Esta iniciativa Porque esto a la final Es un emprendimiento Que ustedes han estado Haciendo Y todos Lo valoramos Y también quienes Estamos en el ejercicio Político Les damos mucho Las gracias Porque gracias A estos Digamos Estos emprendimientos Digitales Y información Que ustedes hacen Nos permiten Llegar a más personas Con nuestras propuestas Y nuestros mensajes Entonces Ante una Felicitación Y enhorabuena Pues que Que sigan En este En este ejercicio Y que tengan Más apoyo Del Estado No solo en lo local Sino en lo regional Y lo nacional Que deben seguir Digamos Apostándole a esto Así es Pues Juan Yo le agradezco Por esas palabras Motivantes para todos Nosotros Y para el equipo Porque eso es lo que Queremos hacer El Canal Palmira TV Colombia Conecta contigo De poder gestionar Cosas positivas De nuestro municipio Y trabajando unido Yo creo que lo podemos lograr Por eso también Francisco García Su gestor y CEO Pues nos ha permitido Poder seguir Fortaleciendo Por el bien común Y por eso Los espacios Porque sabemos De que La educación La generan ustedes Desde la experiencia En los territorios Nosotros aquí Solamente generamos La voz Pero de forma positiva Juan Yo le quiero agradecer Por la hora Por el espacio Y por aquí Lo esperamos nuevamente Listo Aquí estaremos Ya pues Con el numerito Que espero Que espero Verde uno Esto no es Policidad política Porque todavía No estamos en campaña Todavía no se puede Que no nos vaya a caer La CNE Pero pues El que nos toque Con el que sea Vamos a salir Vamos a salir Tenemos un gran equipo Un saludo Todos los amigos De la política La felicidad Que nos ven A todos los que nos han seguido En este trabajo Y en este proceso Vamos a seguir A llenar Pues la Palmira De felicidad Y que nos acompañen Pues en esta propuesta Política Joven Y alternativa Que queremos Trabajar por el bien común De los palmiranos Y le cierro Con el mensaje Que cierra Gustavo Serrano Que es coherente Con lo que acabas de decir Palmira necesita Un cambio de aire Así es Juventud Nuevos pensamientos Nuevas ideas Nueva innovación Luisa Murillo dice Ah no Luisa Así Buena respuesta Sobre lo que le preguntan Muchas gracias Luisa Y para que nos sigan Redes sociales Juan Carvajal 715 Y Juan David Carvajal Y Luisa Gaona Dice tal cual Así es Lo que hemos conversado Entonces Juan Un abrazo gigante Cuide el saludo A todo el equipo Y por aquí lo esperamos Nuevamente No Rubén Muchas gracias a vos De nuevo gracias Por tu generosidad Siempre pues Estar atento De quienes estamos En este ejercicio Y muchas gracias Por la invitación Claro que si Y ustedes no se desconecten Porque seguimos Con más noticias internacionales Deporte Entretenimiento Una invitada especialísima Empresaria y emprendedora De nuestro municipio Que nos contará detalles Para que no se desconecte De su noticiero MSC 8 de la noche Aquí por Palmira TV Colombia Seguimos con noticias internacionales Y mucha atención El colapso de la represa Fue un ecocidio ambiental Lo que ocurrió En Rusia Y Ucrania Perpetuado aún No se sabe Quién destruyó La represa De Cojova Y afectará Al suministro De agua potable En varias poblaciones Incluida la ciudad De Crimea El colapso De la presa En Nueva Cojova En el río Denver Denver ha provocado Evacuaciones masivas De inundarse rápidamente Poblaciones De una zona Muy extensa También ha puesto En peligro Cultivos y animales De la granja Ha amenazado El suministro De agua potable Y las comunicaciones Se encuentran colapsadas Sin dejar de un lado La contaminación Y el riesgo nuclear Informe de Euro News El colapso De la presa De Nueva Cojova En el río De Nieper Ha provocado Evacuaciones masivas Al inundarse rápidamente Poblaciones De una extensa zona También ha puesto En peligro Cultivos Y animales De granja Ha amenazado El suministro De agua potable Y las comunicaciones El presidente Volodymyr Zelensky Describió La catástrofe De la presa Como una bomba Medioambiental De destrucción Masiva Y culpó Abiertamente A Moscú El colapso De la presa De Nueva Cojova En el río De Nieper El colapso La presa Y la central Hidroeléctrica De Cajovka En el río De Nieper Se encuentran Una zona Crítica Para el abastecimiento De agua La península De Crimea Ocupada Por Rusia Tanto Ucrania Como Rusia Se han esforzado Por rescatar A los habitantes Del área El gobierno Ucraniano Asegura Que Rusia Llevaba meses Preparando El presunto Ataque Contra la presa El Kremlin Apunta a Kiev Como la única Responsable De la destrucción De Cajovka Entre tanto Expertos afirman Que el principal Problema Que afectará Al futuro De la región Será la necesidad De una operación De una operación De una operación De limpieza Masiva Para descontaminar Las tierras Agrícolas Y los cursos De agua Por otro lado La Cruz Roja Internacional Teme la dispersión De miles De minas Antipersonas Por las inundaciones En la represa En Ucrania Es otra De las catástrofes Generadas Por el ataque A la presa Del que se sigue Inculpando Entre Rusia Y Ucrania En Ucrania Las inundaciones Causadas Por el ataque De la presa Ha generado Al momento De 10.000 hectáreas De terreno Agrícola Según que A la catástrofe Humana Y medioambiental A la que amenazan A vulclear Se suma Advierte La Cruz Roja La dispersión De miles De minas Antipersonas Arrasadas Por el agua Y la Unión Europea Ha enviado Equipamento Para que Los lugareños Que estén En las zonas Altas Creían Haberlo visto Todo Miles De animales Han muerto Porque el parque Natural De Gerson En el zoo De Nueva Cojova Se ha ahogado Todos los menores De los cines Y los patos Que huyeron Nadando Miles de personas Planificadas Es una pesadilla Informe de Euronews En Ucrania Las inundaciones Causadas Por el ataque A la presa De Nueva Cajovka Han negado Por el momento Unas 10.000 hectáreas De terreno Agrícola Según que A la catástrofe Humana Y medioambiental Y a la amenaza Nuclear Se suma Advierte Cruz Roja La dispersión De miles De minas Antipersona Arrastradas Por el agua La Unión Europea Ha enviado Equipamiento Para los lugareños Que a estas alturas Creían haberlo visto Todo Los equipos Ucrania Ucrania Miles de animales Han muerto En el parque En el parque natural De Gersón En el zoo De Nueva Cajovka Se han ahogado Todos menos Los cisnes Y los patos Mientras Rusia y Ucrania Siguen acusándose Mutuamente Del ataque Ucrania Recuerda Que en octubre Había denunciado Que el ejército Ruso Había minado El embalse Turquía Ha propuesto Una investigación Con representantes De la ONU Y de los dos países Y mucha atención Al menos 50 muertos Confirmados En Haití Por las lluvias Tras el terremoto Y una veintena De desaparecidos Y más de un centenar De heridos En el conteo Preliminar Las autoridades Haitianas También han confirmado Que al menos 820 viviendas Han sido arrasadas Por las inundaciones Y casi 2.000 Sufrieron Daños Importantes Los equipos De protección Civil Se movilizan Para rescatar A las personas Que han quedado Atrapadas En sus hogares Bajo el agua Y el lodo Esta temporada De huracanes Que comenzó El primero de junio Encuentra Haití En medio De una crisis Humanitaria Marcada Por el regreso Del cólera El aumento Del número De personas En situación De inseguridad Alimentaria Y lastimosamente El deterioro De la crisis En la seguridad Informe Realizado Desde Euronews Las fuertes Lluvias Registradas En Haití Durante Los últimos Días Han dejado Al menos 51 muertos Una veintena De desaparecidos Y más De un centenar De heridos Las autoridades Haitianas También han confirmado Que al menos 820 viviendas Han sido arrasadas Por las inundaciones Y casi 2.000 Sufrieron Daños importantes Los equipos De protección Civil Se movilizan Para rescatar A las personas Que han quedado Atrapadas En sus hogares Bajo el agua Y el lodo Por otro lado La organización Para la cooperación Y el desarrollo Económico OCDE Revisa las alzas Las prevenciones De crecimiento Y prevé Más subidas En los tipos De interés Para las principales Economías Del mundo Tras moderarse La crisis De precios De la energía Y a pesar De la reapertura De la economía China El informe Presentado Este miércoles Pronostica Unas tasas De crecimiento Del PIB Relativamente Bajas Respecto A las Antes De la pandemia Para el mundo Son del 2.7% En este año Y 2.9% Para el 2024 Lastimosamente Muy Pero muy Preocupante Informe La Euronews La OCDE Revisa las alzas Sus previsiones De crecimiento Para las principales Economías Del mundo Tras moderarse La crisis De precios De la energía Y a pesar De la reapertura De la economía China El informe Presentado Este miércoles Prevé Unas tasas De crecimiento Relativamente Bajas Respecto A las De antes De la pandemia Para el mundo Son de un 2.7% Este año Y 2.9% Para 2024 Destacan Un moderado Crecimiento De la zona Euro Menos De un 1% En 2023 Y la gran Progresión De los gigantes China E India Claire Lombardelli Economista Jefe De la OCDE Detallaba La situación En la eurozona En la euro El crecimiento Proyecto De 0.9% Este año Y esperaba De acceder A 1.5% En 2024 Asegurando De aumentos De aumentos Como la inflación De aumenta La consumión De soporte De mercados De labor Y De bajas De ahorros De ahorros Respecto A las previsiones De inflación Se espera Que a nivel mundial Se reduzca Al 6,6% Este año Y al 4,3% En 2024 En la eurozona Prevé un 5,8% Para 2023 Están por encima De los objetivos Fijados Por los bancos Centrales Y son más altas Que en pronósticos Previos De la propia OCDE El organismo Alerta además Sobre la elevada Inflación Subyacente Y considera Que debe continuar La subida De los tipos De interés Frente Frente al alto Nivel De deuda En muchos Países El mensaje Es que es Necesario Limitar El gasto Público Y mucha Atención Porque el Vaticano Suspende La agenda Del Papa Francisco Hasta el 18 De junio Por su Operación La intervención Quirúrgica Ha terminado Y se ha Desarrollado Cinco Oplicaciones El cual Ha durado Tres horas Explica Un escueto Comunicado Desde la Santa La sede El pontífice De 86 años Deberá Permanecer Algunos días Ingresando A la Prefutra De la Casa Pontificia Donde ha Cancelado Todas las Actividades Del Papa Hasta el Próximo 18 De junio Informe De Euronios La operación De hernia Abdominal A la que Fue sometido El Papa Francisco Ha terminado Sin complicaciones Confirmó Este miércoles El Vaticano El pontífice De 86 años Deberá Permanecer Algunos días Ingresado Y la Prefectura De la Casa Pontificia Ha cancelado Todas las Actividades Del Papa Hasta el Próximo 18 De junio Es la Seconda Volta Dopo el 2021 Que Papa Francesco Si sottopone Ad un Intervento All'adome Un intervento Que Pero Questa Volta Si Ha reso Necessario Riferisce Il Vaticano A causa Dei Dolori Ricorrenti Accusati Dal Pontifice Così Ha Deciso L'equip Di Medici Che Lo Segue Presso L'ospedale Gemelli Di Roma Stando a quanto riferito dal Vaticano Il Papa dovrà trascorrere diversi giorni in ospedale Dopo l'operazione per garantire il pieno recupero delle condizioni fisiche Sappiamo anche che questo intervento è stato deciso dopo un ultimo controllo avvenuto nella giornata di martedì Le condizioni di salute del Pontefice sono state di recente al centro delle cronache Dopo l'ultimo ricovero avvenuto a marzo per problemi respiratori Maggiori aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa sono attesi in serata dopo l'operazione Giorgio Orlandi, Euronews, Roma Grazie Grazie per continuare con noi Ricorda dar like, compartir e commentare Somos Objetividad Sin Opinione Noticiero MSC Il primo noticiero interactivo del Valle del Cauca Escribenos, participa con noi Perché già se encuentra anche a questa ora di la Noche Empresaria Paula Grisales Mi Sabor Llanero Bienvenida a su noticiero MSC 8 de la Noche Come se encuentra? Dio le bendiga Come va tutto? Hola Ruben, muchas gracias por la invitación Todo super bien Paula, muchísimas gracias a esta hora por compartir Agradecerle por estar a esta hora de la noche por aquí en el canal Por aquí en la calle cuando debería estar en su casita juiciosa Pero, venimos a hablar de ese trabajo que usted ha venido haciendo Como lo menciona por ahí desde el año 2012 Con la marca Mi Sabor Llanero Pero antes de que arranquemos de la empresa y todos estos procesos Queremos conocer quién es Pau Grisales Listo, mira, pues soy profesional en comercio exterior Me dediqué a mi carrera a 11 años Pero pues hace 10 años empezamos con este emprendimiento Y hace 3 años estoy full dedicada a la marca Súper ¿A cuántas personas vienes impactando con esta idea que arrancó de negocio? Donde me imagino que estabas en la empresa privada Prestando sus servicios en toda tu experiencia Pero decidiste, bueno, me voy a meter en el tema mío Y a fortalecer la empresa y generar empleo Y para eso creamos empresa Cuéntanos un poco sobre eso Sí, como lo dices, para eso creamos empresa La verdad es que cuando uno empieza un emprendimiento Al principio es como un reto, es algo personal Y ya con los años se va convirtiendo en algo más De no solo lo que me afecta a mí y a mi familia Sino todas las familias que estamos impactando En este momento tenemos 36 familias Entonces, empezando que nuestro lema es Porque en familia todo es mejor Y partimos porque somos una empresa familiar Que trabajan con familias En nuestros restaurantes van a haber mamá, hija, esposos, primos, la abuela La verdad es que en realidad trabajamos con las familias completas Nuevamente, me regalas las cifras Porque a mí me encantan las cifras Y más cuando lo estás generando de esa forma Sí, tenemos 36 personas Digamos que están directas con nosotros Pero aparte también es algo muy bonito Porque no solo son nuestros colaboradores Sino que, digamos, cosas tan sencillas Como el mercado se le compra a un señor de un granero Entonces tratamos también de tener unos proveedores Que veamos como la manera también de aportar un granito ¿Pau, y esos proveedores están dentro de los 36? No, 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 esa parte Ah, y allá iba Claro, entonces aparte de los empleados O sea, de los chicos que nos trabajan con nosotros Que son 36 personas colaboradoras Que están dentro de nosotros Ok, súper Aparte tenemos el del mercado Que es una persona de un granero El de las verduras que es directamente de la galería Tenemos muchos proveedores que pues finalmente Ya somos 5 restaurantes Y pues vamos ayudando un poco a la gente Y pues a aportar un poquito a la economía Pau, yo la quiero felicitar porque Si yo aquí a vuelo de pájaro Multiplico el impacto final que lleva tu empresa Puede pasar de más de 150 personas Sí, la verdad es que Las 36 personas que son familias Esas familias se han multiplicado Y tienen más hijos Tienen otras obligaciones Los proveedores especialmente como lo acabas de mencionar También está generando un impacto Así sea pequeñito Pero se genera Las personas de la logística Los domicilios Las personas que se encargan Así sea de pagar los servicios públicos Eso es un impacto Yo digo que son más de 150 personas Exactamente Ese es el cuento que Digamos los números que hacemos Porque Si por cada Somos 35 personas Que trabajamos 36 Y por cada persona mínimo Hay 2, 3 personas Que es la esposa El hijo Los papás Entonces todo se va multiplicando Y la verdad es que Para nosotros Como te digo Cuando uno dice En un emprendimiento El pensamiento es mucho más cerrado Ya en este momento Es más La manera en como estamos Impactando familias Como estamos aportando Como podemos Y también la responsabilidad De saber de que De nosotros O de nuestra marca Depende muchas casas Pau Una pregunta técnica ¿Tú eres de aquí de Palmira? De Cali Ok ¿Por qué te viniste a Palmira? Mira nosotros empezamos Hace 10 años Ok Empezó como un proyecto Un plan B Porque digamos Yo soy profesional Trabajaba en mi carrera Mi hermano y mi cuñada también Y bueno Se nos presentó la oportunidad Y dijimos Pues hagamos Pero hace 4 años Nos presentaron Donde empezamos Que fue en el Boulevard de Laurel De acuerdo Boulevard Santa Bárbara Pues digamos que Por tema de conocidos Y todo Nos ofrecieron Empezar en Palmira Y no pues ya Súper contentos En Palmira Aquí ya tenemos 3 sedes Prácticamente Soy de Cali Pero pues ya Soy más Más de Palmira Que de Cali Y me alegra Escuchar eso Pau Porque usted confirma De que Palmira Lo tiene todo Y que cuando los inversionistas Encuentran Talento humano Sí Encuentran calidez Y encuentran Autosostenimiento Que usted me está mostrando Muchas cosas Desde su empresa Pues para mí Felicitarla Porque demuestra Que muchas veces Los palmiranos No nos valoramos No Sí Mira que me sucede Que el palmirano No se valora Y muchas veces Tiende a ir a Cali O a buscar en Cali Cuando Cuando en Palmira Ya es una ciudad Que está creciendo Y que ya Tienes oferta De todo lo que necesites Imagínate ¿Te imaginabas Tener 3 locales En Palmira? No Mira que En algún momento Digamos que fui parte De esa población Que pensaba Que en Palmira Era aparte Y uno venía De vez en cuando Y claro que El desconocimiento Hace que Que no esté Como en el punto Pero pues nada La verdad es que La experiencia Me ha enseñado De que Pues estamos Súper contentos En Palmira Y que es una ciudad Totalmente para apostarle Me alegra muchísimo Escuchar eso Pau Ahora Vamos un poquito Porque Francisco Nos antojó Francisco es más dadoso Total Cuéntanos un poco De la experiencia Del restaurante como tal Como nació En esta idea Ese crecimiento Que he tenido De 3 locales Cuéntanos un poco Sobre esa evolución ¿Cuál ha sido Ese plato maravilla Que ha posicionado La marca? Si mira Como te cuento Nosotros empezamos Hace 10 años En Cali Hace 4 años Empezamos en Palmira Inicialmente Pues cuando no tiene Su carrera Y es profesional Era como Un plan B Hasta que llegó Pandemia En pandemia Empezamos a ver Que muchos restaurantes Cerraban Que las marcas Terminaban Y empezaban A vender sus cosas Entonces fue como Como un stop En el camino Decir bueno O vamos a hacer De esas marcas Que ya van cerrando Y van vendiendo Y liquidando O le metemos la ficha Porque finalmente Ya llevábamos 6 años Y pues ya era momento De tenerlo Como un plan A Y ahí empezó Digamos como Una transformación Como marca Empezamos ya A verlo Como lo que es Ahora una empresa Donde trabajamos 36 personas Donde son ya Muchas familias Que colaboramos Y que impactamos Y pues digamos Que en estos años Hemos ido fortaleciéndonos Y tratar de encontrar Una propuesta De valor Diferente Nuestra propuesta De valor Es un asado Saludable Pero adicional Es como el ambiente Familiar Y el ambiente Para todos Nosotros somos El único restaurante De carne a la llanera Que aparte De la carne a la llanera Ofrecemos platos Típicos Como la trucha Como la frijolada Sancocho Almuerzos ejecutivos Hemos tratado De que lo que Nuestra familia misma Necesita Lo vamos explorando Es decir Mi familia Cuando vamos a almorzar A comer Mi hijo pide Una cosa Mi mamá quiere otra cosa Mi hermano quiere otra cosa Mi cuñado quiere otro plato Entonces De ahí partimos Como decir No O sea Finalmente somos familias Trabajando para familias Y tenemos ese diferencial De que nuestros productos Es carne a la llanera Nuestro producto principal Pero de ahí Hemos sacado Mucha diversidad De platos Pau Y algo que usted me Tocó a criticar Que ahí se me va Ahorita que está Viendo aquí los videos Lo acabo de recordar Usted me mencionó Que también tenía Abuelas Trabajando dentro De su empresa Sí O sea O sea Se está generando Inclusión Sobre esas comunidades Que muchas veces Nos olvidamos Y decimos Oye no sirven Y usted me está diciendo Como empresaria No sirven Sí Y sirven mucho Diría yo Total Mira que nosotros Como te digo Para nosotros El tema Familia Es de todo O sea No solo lo que vendemos Lo que ofrecemos Sino interna Y atrás De puertas Para adentro La edad Tenemos personas De mayor edad Que justamente Cuando nosotros Hacemos Pues llegamos A trabajar Y todo Cuando le decimos Sí claro Vamos a empezar La gente No se lo cree Porque dicen No es que esta edad Es muy difícil En cambio Para nosotros Lo valoramos Porque es la experiencia Porque son personas Que trabajan Con el compromiso Entonces La verdad Es que para nosotros El tema de la edad No es una limitante Tenemos personas Desde los 18 años Hasta Como te digo La abuela Que todo mundo No le dice La abuela Pero mínimo No es una adulta Mayor O le dice No, no, no Ella tiene Ya 55 50 y algo Sino que claro Como tengo chicos De 18 años Entonces ya la ven Como una señora Como una abuela Pero de todas formas Lo quiero valorar Porque es que allá voy O sea Es la inclusión Sobre la comunidad Que muchas veces Después de los 40 Ya no servimos En una empresa Eso dicen algunos Por ahí Y algunos empresarios Lastimosamente Entre sus políticas Las mantienen ¿Usted no? No, nosotros tenemos Una diversidad adicional A eso Mira que tenemos Algo muy particular Y es que Nuestro equipo En gran parte Tería que más o menos Un 85% De gente desplazada Yo tengo O sea Me ha llegado Conciencialmente Es como un voz a voz Entonces tengo Gente de Buenaventura Tengo personal De Timbiki Tengo de Venezuela También Que vienen Tengo Pero tengo Muchísimas personas O sea Casi todo Todas las historias Y son historias De vida Muy bonitas Porque Hemos sido Como ese primer lugar Donde los apogemos Y donde llegan Como a estabilizarse Entonces Si tenemos Mucho personal Desplazado Y No sé Posiblemente Espero no equivocarme Pero Lo importante Que tienen Estas comunidades Y sus culturas Sus arraigos Sus raíces Porque lo vemos En los platos O me equivoco Si Claro Mira que es Tal cual Nosotros Tenemos historias Muy bonitas Tenemos Una familia Completa Desplazada De Timbiki Entonces Eso también Nos ha proporcionado De que Nos hace Por lo menos El tema De la trucha No mira Hagamos No De Francisco Si es malo Nos alimentan También En conocimiento Motivan Los videos Y me alegra Porque también Hasta el tema De marketing Lo han venido Haciendo muy bien Y de eso se trata Es un equipo Que Con impactos Se están realizando En las personas Se ve el crecimiento De la empresa Sin una líder Como lo si viendo Que lo es usted Es un trabajo En equipo En equipo Si mira Nosotros somos Una empresa familiar Entonces Creo que Muchas veces Cuando nos dicen ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto Es que somos Mi familia Entonces Todos trabajamos Con el alma Todos trabajamos Con gusto Cada uno Es experto Y es como que Se va poniendo Más fuerte En algunos temas Entonces La verdad es que El tema De trabajar Con la familia Ha sido Como una bendición Pero Pau Yo también Si quiero Pau Perdón Recalcar Y es Sin un líder Es imposible A ustedes De su experiencia Profesional Y personal Sin el apoyo De la familia Tampoco lo hubiera logrado ¿De acuerdo? Ahí es donde Vemos de que Los líderes También son importantes Dentro de las corporaciones Su energía Su vibra Hace que todo eso Conecte Conectarse con otras Culturas A nivel Del talento humano No es fácil Poder manejarlo ¿O me equivoco? No Es bien complejo Es bien complejo Y digamos Que Nosotros iniciamos Hace 10 años Cuando la palabra Emprendimiento No era como Ahora No era Eso nada Hace 10 años Era algo Diferente No había tanto Digamos Tanto material En el que Una obra Se puede apoyar La verdad Es que Al inicio Fue muy empírico Fue ensayo Y error Aprender Aprender a manejar Personal Aprender a tener Los chicos De que De que sientan De que están Respaldados Por una empresa Entonces Si ha sido Un gran proceso Un proceso Muy bonito Pau Usted habla Interesantemente Para mí Me gustaría Que No se despegue Con nosotros Que siga aquí Con Invitado Sigamos viendo El resto De noticias Para que Hablemos De Palmira Usted ya Me mencionó Que le ha ido Muy bien Pero quiero Que hablemos También de Cómo ve su Valle del Cauca Y quiero Que me cuente Dónde ve su Empresa Los próximos 5 10 años Y Si va a generar Otro negocio Vamos a movernos Por ahí ¿Le parece? Vale Y ustedes No se despeguen Porque vamos A seguir aquí En el noticiero MSC 8 de la noche Y a esta hora Vamos con las Noticias Económicas Como siempre Arrancamos Con los Indicadores Económicos Patrocinados Por las Tarjetas De Crédito Del Banco Avevillas La tasa Representativa Del dólar Se cotiza Hoy a 4.245 Y bajó Abruptamente El euro Se cotiza hoy A 4.538 Pesos Con 12 Centavos Que también Bajó El índice Colcap Se cotiza hoy A 1.193 Pesos Con 83 Centavos Subió Y el petróleo También subió En la categoría WTI A 72 Dólares Con 54 Centavos Y en categoría Abren A 77 Dólares Con 67 Centavos Capicultores También subió Café Futuros A 185 Dólares Con 65 Centavos Y continuamos Con los clasificados De Palmira TV Colombia Veamos el informe Conoce las tarjetas De crédito Del Banco AV Villas Contactanos Lorena Becerra 312 832 52 39 En AV Villas Te ayudamos A hacer realidad Tu sueño De invertir En lo que Tú quieras Crédito De libre Inversión Contactanos 312 832 52 39 Créditos Por libranza Aplica Para pensionados Y empleados Públicos Activos Plazos Hasta 144 Meses Monto Hasta 130 Millones De pesos Aceptamos Reportados Contactanos Whatsapp 319 4 29 90 37 Con DirecTV Tienes todo lo que Necesitas para Distraerte Informarte Y entretenerte Empieza a disfrutar La mejor programación De DirecTV Suscríbete Ahora Cooperativa Comeba Nos facilita La vida Mailing Incapié 315 4 29 90 0 7 Iniciativas Econativas Somos Asesorías Ambientales Agenda tu cita 311 355 1285 Todo destino IP Mantenimiento de computadores e impresoras Venta de computadores Venta e instalación de cámaras de seguridad Reserva tu turno 312 758 62 31 Celulares a crédito Fácil y sin tanto papeleo Información al 318 52 60 478 RALS Servicio de recolección y envío de mercancías y paquetes Rápido, ágil y eficiente en logística Al mejor costo 318 694 31 38 CIDERAFA Centro integral de estimulación, rehabilitación y aprendizaje Servicios de fonoaudiología, psicología, estimulación temprana, refuerzo escolar Contactanos 318 Contactanos 318-331-1911 Construcción de páginas web profesionales con botón de pagos, conexión a analítica, SSL, SEO La web de autoventas digital 24 horas para su negocio Escribenos 319-251-1987 Banner Print Avisos Iluminación, señalización, impresión y diseño WhatsApp 316-529-5581 Proyecta confianza con nuestros tratamientos faciales Hidrata, rejuvenece, aclara y dale vida a tu rostro Daisy Beauty Spa ¿Necesitas organizar la atención a tus clientes? Tenemos el sistema de turnos de más bajo costo que vas a encontrar Un año de garantía Contactame 313-754-6143 Campañas políticas 4.0 Estrategias TIC con neuromarketing para ganar Hecho con la inteligencia artificial del laboratorio de neuromarketing de MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS Transformación Digital, aliados del MinTIC Y ahora continuamos con las noticias de ciencia y tecnología Emprendedores 4.0 de MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS Es un programa de formación y consultoría TIC que opera en las plataformas digitales de su productora MSC IAP Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Ciencia de Datos Aliado al Ministerio TIC para la Transformación Digital Empresarial y en Colombia Y los invito para que no se pierda el programa que estuvo hoy a las 7 de la noche Porque deja un mensaje importantísimo para el futuro Veamos el informe Emprendedores 4.0 de MSC IAP Marketing Estrategia y Consultores SAS Es un programa de formación TIC coportado por la plataforma audiovisual Que inició en la cadena radial streaming de OPE Radio Internacional Y ahora opera en las plataformas digitales de su productora MSC IAP Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Ciencia de Datos Aliado al Ministerio TIC de Colombia MSC IAP Marketing Estrategia y Consultores SAS Para ese incentivamos la formalización de los negocios Apoyando las nano, micro, pequeñas y medianas empresas con asesoría Consultoría empresarial, mentoría a ideas de negocio Emprendimiento e implementación de estrategias integrales de social media y web En la evolución a la comunicación digital La educación virtual, el teletrabajo, e-commerce La telemedicina y el emprendimiento digital TIC En la transformación digital a la cuarta revolución industrial Industria 4.0 Por otro lado, el estudio del arte artificial paranormal Reveló que como se verán los animales Y se reiniciará la evolución de las especies Y estas animaciones se generaron por medio de la inteligencia artificial Con redes neuronales Y ese es el informe que nos regala a esta hora de la noche La tecnología y la inteligencia artificial del laboratorio de neurociencias De MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS Aliado al Ministerio TIC para la transformación digital empresarial Veamos El estudio de arte digital paranormal Reveló cómo se verían los animales y se reiniciará la evolución de las especies Estas animaciones se generaron por medio de la inteligencia artificial con redes neuronales Informe con la tecnología de Laboratorio de Neurociencias Ciberseguridad Ciencia de Datos y Comunicación Digital Corporativa de MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS Y a esta hora nos vamos con los deportes Bueno, mira, es de lo que te estamos hablando Más información www.más 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 información www.m ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con cuál zona le va mejor? Lo que pasa es que, digamos, es un diferente tipo de cliente. ¡Epa! Muy bien. Entonces, lo que es el centro comercial es, digamos, un cliente que quiere algo rápido, algo ligero, porque no está esperando que tenga un mesero, una atención al cliente. En cambio, lo que es Boulevard y la Italia son clientes a mesa, donde ya esperan una experiencia diferente, un trato diferente, los meseros, la atención, entonces son diferentes nichos. Me alegra lo que me acaba de responder, porque muchas veces en las marcas creemos que tenemos una sola línea y por ahí tiene que funcionar todo el negocio. La diversificación y dependiendo de lo que ocurra en el mercado es vital dentro de las empresas y en la toma de decisiones. ¡Pau! Claro, y lo que pasa es que, pues, finalmente nosotros estamos para el cliente. Entonces, tenemos que pensar en qué quiere mi cliente y qué tipo de cliente puedo atender. Entonces, entre más podamos abarcar, pues más le vamos a llegar al cliente. Ese ejecutivo premium que está mostrando Francisco ahí, que nos tiene antojado desde hace rato, también existe la posibilidad de ese ejecutivo que hoy le marcamos que es el diario. Sí. ¿Cómo te va con ese segmento? Mira que... En nuestro municipio especialmente, ¿no? Sí, ha sido algo diferente porque la gente todavía está muy acostumbrada, estaba, o digamos lo que nosotros pensábamos era que estaba muy acostumbrada a la comida de la casa y todo, pero cada vez más la gente que trabaja, que está en el día a día. Entonces, sí hemos tenido como una gran acogida de nuestro ejecutivo y pues digamos que tenemos un diferencial y es que la proteína es carne a la llanera que no es lo usual en lo que uno come, digamos, en el día a día. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Mujeres llaneras, mujeres únicas, cuénteme un poquito sobre ese bonito mensaje, ¿de qué se trata? ¿Qué invitación está haciendo allí usted? Digamos que eso fue inspirado en las chicas que trabajan con nosotros, tenemos muchas madres cabezas de hogar, donde para nosotros es un ejemplo de ver cómo están sacando adelante sus familias, como te digo, tenemos mucho personal desplazado, entonces son mamás que han llegado de otras ciudades, han llegado de corregimientos, llegan con sus hijos, con la esperanza de haberles un mejor futuro y pues siempre decimos que son una perra casa. Sí, 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 la super poderosa le diría yo, porque sostener hogar y trabajar es un tema muy, muy, muy complejo. Pero ahí también vemos jugos y como usted lo mencionaba, hay de todo para que la gente participe y lo que más me ha dejado es el liderazgo que usted le ha podido impregnar a todo este grupo de personas que creo que también son una bendición de que se pueda generar empresa, de que tengan un empleo sostenible, a pesar de todas las adversidades que tenemos a nivel de país, a nivel de incertidumbre, de inversión, pero vemos de que cuando se hace con cariño y se hace con mucho esfuerzo, se tienen muy buenos resultados, con excelentes posiciones, pero adicionalmente dando, generando ese impacto para la comunidad, como usted lo menciona ahí con estas mujeres que siempre son unas berracas y empoderadas. ¿Cómo ha sido, usted ahorita que está aquí participando, vio lo de nuestra aplicación Palmira Vende que estamos en ese desarrollo? ¿Usted qué piensa de estas plataformas móviles y de este proceso TIC que tienen que vivir los empresarios? ¿Cómo ha sido su experiencia con lo TIC? Ha sido un proceso largo porque digamos que la gente poco a poco se ha ido acostumbrando ya a los pagos electrónicos, medios magnéticos y creo que nosotros como empresarios tenemos que ir con esa tendencia. Entonces hay algo que yo siempre me llevo y es lo que te digo, darle al cliente todas las opciones. Como hay clientes que todavía van al local y pagan en efectivo, también ya estamos en un mundo tecnológico y en un mundo donde cada vez lo virtual tiene como mayor presencia. Entonces tener un tipo de aplicación como esta nos permite llegar a ese tipo de cliente que ya desde su casa simplemente está acostumbrado a que todo el día anda en el celular, un clic y hace un pedido. ¿Y a usted le parece bien la comisión que se está cobrando por Palmira Vende? ¿Usted qué piensa de eso? Claro, la verdad es una gran ventaja respecto a las otras aplicaciones usuales que digamos que tienen en el mercado. es totalmente digamos un gana y gana, ¿sí? Porque digamos las otras empresas privadas lo que hacen es cobrar una comisión muy alta, lo que hace que nosotros a veces muchas veces encarezca el producto, que se vaya a pérdida, entonces es como una gran diferenciación en el hecho de uno sentir que hay un gana y gana. ¿Palmira no compra? ¿Palmira no sucede de acuerdo con esa frase? Totalmente, creo que sea algo que tenemos que aprender y lo aprendí mucho en la pandemia, es que uno tiene que apoyarse y apoyarse no significa regalar o no, un apoyarse es cómprele a un mismo palmirano, si yo necesito ropa, pues no voy a ir a comprar a otro lugar porque si acá lo venden, si necesito comida, al vecino, si necesito lo que necesite es buscar como acá podemos también ayudarnos entre todos. ¿Pau, usted vive en Palmira, verdad? Sí. ¿Dónde Merca? ¿Sin dar la marca? Sí, en Llano Grande. ¿Merca en Llano Grande? Sí. ¿Significa que cuando usted Merca le está apoyando en su proceso, en sus gastos personales, apoya comprando en Palmira? Sí. ¿Y su empresa también lo hace? También. ¿Usted también tiene a sus proveedores, a sus aliados en Palmira? En Palmira, algunos en Palmira, algunos en Cali. Porque la materia prima no se consigue en Palmira, me imagino. Ajá, sí, tal cual. Ah, bueno. Pero, ¿usted preferiblemente compra aquí? Claro, acá tenemos el volumen de tres restaurantes, entonces el tema de ayudar acá. Y como te digo, o sea, mira, cosas tan sencillas. Nosotros el día del padre, el día de la madre, el día de la mujer, siempre tratamos de internamente darle un detalle al equipo y por mercadeo como marca también a los clientes. Siempre busco productos de acá, de la empresa, del emprendimiento. Hemos dado suculentas como botellitas de whisky. O sea, siempre busco como, bueno, llega una fecha especial que me ofrecen, que hay y buscar cómo uno puede ayudar a la gente que como en algún momento, como yo, estuvo emprendiendo desde cero. Bueno, definitivamente felicitarla a usted, al equipo de trabajo, porque se encuentran empresas en Palmira con un poder importantísimo como es la vibra y la energía y el amor por lo que se hace, el amor por generar empleo. Mándemele un mensaje a los empresarios para que sigamos trabajando unidos, especialmente a fortalecer un poquito a ese emprendedor que hoy no está formalizado, pero que tenemos que trabajar unidos para apoyarlos y que Palmira sea esa ciudad socioeconómicamente que podamos autosostenernos nosotros mismos, pensando en el futuro. Sí, mira que es algo que se ve mucho en Palmira y es, digamos que no pasar de ese proceso de emprender a empresa. Creo que muchas veces el desconocimiento, el susto, el temor y la falta de conocimiento es vital. La verdad es que la Cámara de Comercio y el emprendimiento Palmira ofrecen capacitaciones, ofrecen la información para quitar esos temores y pasar de la informalidad a un emprendimiento ya, digamos que si es mi proyecto de vida, pues que sea un proyecto de vida ya formal. Entonces creo que el tema de capacitarse y dejar el miedo y avanzar y pues apostarle a Palmira que la verdad es una ciudad en crecimiento, es una ciudad que todos los días ve uno como avanza y pues digamos que qué más rico que uno estar donde uno sabe que va a avanzar también. Amén, y usted me habló de una palabra que me encanta, avanzar, crear, innovar. Mi sabor llanero, estamos en 2023, ¿usted dónde la quiere posicionar en el 2030? Mira, nosotros estamos en un proceso de estandarización, de posicionamiento de marca para que en un mañana yo ya pueda decir, tengo unas bases muy sólidas y ya pueda franquiciar. Cuando ya me sienta, digamos, estable, ya digan, no, ya tengo todo claro, tengo unos procesos muy estándares, ya pueda pasar ese paso, avanzar ese paso de franquiciar y pues ya no solo ser nosotros, sino ver sabor llanero por muchos lados. O sea que usted quiere tener sabor llanero en Nueva York. Claro que sí. Sabor llanero en París. Sí, esa es. En Madrid. Pero posiblemente también en Bogotá, Medellín, Cartagena. Cartagena. Pasto. Sí. ¿Esa es su meta? Esa es la meta. ¿Imposible? No, eso con... Mira, si algo que hemos aprendido es que con trabajo, con seguir y con perseverancia, todo se logra. ¿Y usted cree que cuando nos hablan de franquicias lo hemos probado muy difícil? ¿O usted nos está dejando huella de que, como lo mencionas, poco a poco... Es un paso. ...tenemos que pensar... Claro, mira, es un... ...que nuestro negocio no tiene, no tenemos por qué cortarlo. Es un paso, es un proceso que no es fácil y no es corto. O sea, es un proceso largo, pero cuando uno tiene una meta definida, largo se convierte en simplemente un proceso, en saber de que sea uno, dos, tres años, pero todo paso que doy va encaminado a ese proyecto. Pao, ¿desde el 2012 que usted arrancó, esa era la meta? No. No, mira que uno va aprendiendo. Si yo te soy sincera, del 2012 a hoy hemos tenido 10 locales. De esos 10 locales actualmente tenemos 5. Entonces, cuando uno empieza todo este mundo, se da cuenta que al principio, al principio eres como un niño que va aprendiendo y que cometes errores y después de los errores se aprende, hasta que ya llega el momento en que uno dice, listo, ya aprendí, ya me tengo que ir por este lado y digamos que en ese proceso vamos. Claro que sí. Pao, ¿redes sociales? Invíteme a la gente. ¿Qué actividades se le vienen en este mes? Listo, mira, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como arroba misaborllanero, por ahí ya nos pueden seguir. En Cali estamos en Valle de Lili, en Cosmocentro y pues acá en Palmira, Unicentro, Boulevard Santa Bárbara y Parques de la Italia. Se viene el Día del Padre, tenemos una dinámica muy chévere, la verdad es que la hicimos para el Día de la Madre y los clientes quedaron encantados y ya nos han preguntado que para el Día del Padre la vamos a implementar, entonces esperamos que el Día del Padre nos acompañen y bueno, pues todos los días estamos... Pero cuéntenos, ¿qué es para poder motivarnos para asistir? No, mira que para el Día de la Madre nosotros lo que hicimos fue dar unas tarjetas con un dulce y la tarjeta es escribirle a esa mamá que nunca la escribimos. De acuerdo. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a vernos, a compartir, pero es muy poca las veces que uno se ponga en la tarea de darle a mamá una carta, una tarjeta y la verdad fue una experiencia muy linda, sobre todo para los niños. Los niños eran con esa emoción porque pues obviamente le damos al papá y al niño y le escribían la nota a la mamá y todo y tenemos los videos donde los niños van con la emoción a entregárselo a la mamá como que mami mira, mira lo que te traje. Entonces fue algo muy bonito. No, supremamente interesante la conexión y las experiencias que es lo que hoy también debemos tener en cuenta los empresarios y emprendedores, ¿verdad Pau? Sí, totalmente, es todo un conjunto. Amén. Pau, por ahí nosotros estamos, o nosotros no, más bien Francisco García y Calal Palmira TV Colombia también viene innovando dentro de los procesos que tienen que ver con la comunicación, especialmente lo TIC, pero como aquí nos encanta la cultura, nos encarta todos los temas que posiblemente nosotros más bien nos tocan. Francisco ha sido uno de los gestores de una película, de un mediometraje con un proceso dejando un mensaje contundente a la comunidad. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha compartido eso? ¿Qué opina usted sobre este canal Palmira TV Colombia y el trabajo que viene haciendo en lo social? La verdad es que es un proceso de concientizar que muy pocos canales lo hacen, muchas veces o se enfoca en la farándula o en otros temas y no van a más allá de de verdad preocuparse por la comunidad. Entonces creo que en este canal es como que el plus y la diferencia de no solo vender, por decirlo así, sino también educar, también es preocuparse por Palmira y por mejorar y aportar un granito de arena. ¿Y a usted le parece que, como lo indica la película, el valor del perdón debemos tenerlo consciente y que debemos trabajar todos los días en ello? Es bastante que sí y es algo difícil, pero digamos que uno aprende con el tiempo y la experiencia de que el perdón es la manera en que uno mismo se sana y uno mismo alivia esas cargas y como que nada más rico que vivir tranquilo. La tranquilidad no tiene precio, ¿verdad Pau? No, tiene precio. Bueno Pau, yo le quiero agradecer nuevamente por haber compartido con nosotros, gracias por esas palabras, porque también motivan a este equipo que todos los días algunas personas venimos al canal, otros vienen cada ocho días, otros vienen dos y tres veces por semana y aquí hay un equipo de trabajo fortaleciendo, como usted lo mencionó, la educación especialmente para la comunidad, porque a través del ejemplo de ustedes nos permiten realizarlo y eso es lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos desde Palmira TV Colombia y especialmente desde el noticiero, no solamente por generar noticias sino por generar un cambio en nuestros palmiranos. Yo le quiero agradecer enormemente por la hora, por estar hasta esta hora aquí, sus negocios deben estar a reventar y usted por aquí en entrevista, pero Dios le bendiga, mucha suerte a usted y a todo el equipo de Mi Sabor Llanero. No Rubén, antes muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación, la verdad es que es rico uno venir a hablar y contar un poco más de lo que somos, no solo somos un restaurante sino todo lo que hay atrás de una marca. Así es, y lo importante y el valor agregado que eso tiene, porque eso lo revisa el de arriba. Tal cual, sí señor. ¿Cómo apoyamos a los demás? Cuídense, Dios la bendiga y mucha suerte con este gran negocio, espero que el 2030 ya sea una franquicia. Amén, así será. Amén, claro que sí. Y ustedes no se desconecten porque vamos a ir con el reporte que nos entrega a esta hora de la noche, el servicio geológico colombiano sobre los últimos movimientos teóricos que han ocurrido en nuestro país y también los que han ocurrido a nivel internacional. Como podemos ver el reporte a esta hora de la noche, el movimiento teórico más fuerte se presentó en Istos, Huila, con 2.2 en la escala de Richter sobre las 8 y 52 de la noche tocando los municipios de Salado Blanco, Istos y Aporapa en el Huila. Por otro lado, en el Océano Pacífico también tuvimos un movimiento teórico de 2.1 en la escala de Richter y de los más fuertes que se han sentido a nivel internacional, el que se presentó en Itico, Perú sobre 4.9 en la escala de Richter, según nos informa a esta hora, el servicio geológico de los Estados Unidos y el lugar exacto fue a Atiquipa, en Perú, y ocurrió sobre las 6 y 8 en hora local. Gracias por haber estado hasta esta hora con nosotros, agradecerles por sus comentarios, agradecerles por participar y por inmensos cariños y mensajes que nos han regalado a través de las diferentes redes sociales. Ana Rojas, esas imágenes provocan ir a comer carne ya. Qué buen trabajo gráfico hacen y felicitaciones para nuestra empresaria Pavo Grisales porque definitivamente nos dejó hoy un mensaje contundente. Los sueños se pueden cumplir cuando trabajamos en equipo y realizamos un impacto a través de una sola marca, pues podemos salir adelante. Y Palmirano, compra Palmirano. Nos vemos mañana aquí en Palmira TV Colombia, especialmente en su noticiero MSC 8 de la noche. Dios los bendiga, que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!